Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en De Sobra vamos a realizar la descripción de todos y cada uno de los calentadores que fueron instalados aquí en casa. Hubo algunos que nos sorprendieron bastante con su funcionalidad y las prestaciones que ofrecieron. Hubo algunos otros que esperábamos más, pero cumplieron con el fin por el cual fueron fabricados. Comenzamos. Ok, pues comenzamos. Este calentador es un calentador de marca Calorex. El modelo es COXDPI-07B. Este calentador la verdad es que ha salido muy bueno, excelentes prestaciones, excelente rendimiento. Tiene una capacidad para un servicio sorprendente porque en el departamento que está instalado cuenta con dos baños completos. Hemos abierto las dos regaderas para bañarnos y ha respondido de una forma óptima. Ideal, la verdad es que perfecto, excelente, no pierde presión, no deja de calentar. El agua sale con excelente temperatura y fuerza. Aquí tiene un regulador o una palanquita para regular la temperatura. Tiene su display y en la parte inferior un switch o un interruptor para precisamente eso, ¿no? Para interrumpir el servicio o el paso del combustible o que se prenda. Este calentador, pues prácticamente está a unos 3, 4 metros abajo del tinaco. Entonces, pues la verdad sí tiene muy buena acción de presión. No es enorme, ¿no? Pero él trabaja de una forma óptima. Como les comentaba, pues no pierde la fuerza al momento de abrir las dos llaves al mismo tiempo. El costo, pues es competitivo, es competitivo para la marca, para la calidad y las garantías que te da. Para lo que es el ciclo de vida útil, este calentador les va a durar muchísimos años, siempre y cuando le den su mantenimiento preventivo. Se le compren las piezas que se les lleguen a dañar, a tronar. Esto es normal, la verdad es que, pues, este, quisiéramos que nuestros calentadores duraran toda la vida, pero sí necesitamos meterle de repente una refacción y, pues, contar siempre con especialistas o personal calificado que nos puedan ayudar para integrar esas piezas que de repente llegan a fallar. Les vuelvo a repetir, con el mantenimiento preventivo, con eso tendremos la garantía de que va a durar muchísimos años este calentador. Se compraron otros dos calentadores para poder cambiar del sistema viejo a los más recientes calentadores de paso. Entonces, compré dos de la marca EconoKruger, se instalaron, uno tuvo su función normal y el otro, pues, no, su, calentaba y se apagaba, calentaba y se apagaba. Entonces, ese calentador que se calentaba y apagaba fue instalado aquí. Cuando se probó, ya se volvió a quitar y pusimos este calentador, nuevamente tardó como una hora o una hora y media para restablecerse y que su función fuera normal. No sé por qué hace eso o cuál sea la... No falla, sino más bien es la característica si se protege o tarda tiempo en lo que se nivelan los... Vaya, los niveles de agua, de gas. El siguiente calentador de la lista es un modelo Primo 06 de la marca Yusa. Este calentador ha salido muy, muy bueno. La verdad, de excelentes prestaciones, muy buen rendimiento, excelente temperatura, agradable, no se calienta, no te quema. Tiene sus dos perillas para controlar tanto la temperatura como la presión del agua. En el costado tiene ese interruptor precisamente para eso, para el encendido y el apagado. Este calentador fue instalado a una altura abajo del tinaco, como de 7 metros y una presión como de 2 mil litros, más o menos. La verdad, está excelente. Este calentador también fue probado en el departamento que tiene dos servicios. Dio muy buen rendimiento cuando abrimos el primer servicio. Cuando abrimos el segundo servicio fue cuando ya no dio ninguno, o sea, ya no caía agua ni caliente ni fría, ni para un servicio ni para el otro, o sea, se ahogó. Entonces, pues la verdad que no dio el ancho para ese tipo de pruebas. El ciclo de vida útil, pues ya saben, depende prácticamente del mantenimiento preventivo que cada uno de nosotros le dé. Pero como tal, pues yo creo que tendrán un excelente calentador de calidad por un buen rato. El precio es muy competitivo, es por abajo del Calorex y la verdad es que está muy, muy bien. Creo que, pues vale la pena adquirir un producto como este. El siguiente calentador de la lista es un modelo 4406N de la marca EconoKruger. Este calentador también ha dado excelentes prestaciones, ha salido muy bueno, una temperatura agradable, ideal. No se calienta además, tiene sus dos controles para, pues regular tanto la flama como el control del agua. Este calentador no tiene un interruptor como tal, pero pues la verdad es que no hay tanto problema en ese sentido. Hay que tratar de evitar que haya alguna fuga en las llaves donde tenemos el agua caliente, porque esto nos puede generar un consumo, el cual pues no estamos dispuestos a pagar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa precaución. Por lo demás está excelente. Este calentador también fue probado en el departamento de los dos servicios. Igualmente dio un rendimiento excelente en el primer servicio. Cuando se abrió el segundo servicio, pues tronó. La verdad es que no dio el ancho. De este calentador, pues yo compré dos unidades, dos piezas. Una salió mal, calentaba bastante, se prendía y de repente se apagaba. O sea, tuve que hablarle al técnico para que me hicieran válida la garantía. Yo bien podría haberle metido mano, pero pues no es una práctica correcta cuando recién acabamos de comprar un calentador. Por la revisión me cobraron 250 pesos. Está excelente el precio. La verdad es que nosotros ya tenemos una garantía como tal, pero también la garantía de pagar esos 250 pesos es de que no nos va a dar lata en muchísimo tiempo porque va a venir el técnico, es un experto que le puede tener, meter mano a tu calentador o a tu producto nuevo y la verdad es que te lo va a dejar al 100. Entonces, este calentador es muy bueno, es muy económico, está por abajo del Calorex, muy muy por abajo. El ciclo de vida útil, como se los comento, depende prácticamente del mantenimiento preventivo que cada uno le dé a nuestro calentador. Sí, entonces pues la verdad también es una excelente opción para poder adquirir un calentador EconoKruger. El siguiente calentador que les voy a presentar es un modelo SIM 06 de la marca SIMSA. Yo tengo o he tenido bastantes calentadores de esta marca y la verdad me ha dado muy buenas prestaciones y ha funcionado al 100. De hecho, pues mis calentadores que cambié y que se presenté en el video de, cambié mi calentador, instalé mi calentador de paso que hago con el viejito, era un SIMSA y todavía sigue funcionando. Lo pudimos convertir en parrilla. Bueno, pues les comento, este calentador tiene excelentes rendimientos, muy buenas prestaciones. La temperatura, ahí todavía tengo como que un tema, porque como pueden ver, tiene el display y la perilla para regular la temperatura, pero pasa algo, cuando se abre la perilla del agua caliente en su totalidad, disminuye la temperatura. Cuando la regulo o la bajo, es cuando mantiene un calor pues ideal. Cuando tienes la necesidad de hacer una ducha rápida, pues no te va a servir. No sé si este sea un tema de mantenimiento, de garantía o que el modelo como tal funcione así. Yo ya he jugado con la perilla para ver si puede cambiar un poquito lo que es la temperatura, pero o no calienta o calienta demasiado. Entonces, tengo que tener el maneral de la llave en una presión baja. Como pueden ver, tiene un interruptor o un switch en la parte inferior. Entonces, pues prácticamente este calentador sí funciona bien, muy bien, pero como les vuelvo a repetir, la ducha tiene que ser lenta. Este calentador fue instalado a una distancia más o menos, o a una altura de los tinacos, como de 15 metros. Estamos en un condominio de departamentos y estamos en la planta baja. Entonces, bueno, como les comentaba, el ciclo de vida útil, pues depende prácticamente del mantenimiento preventivo que cada uno de nosotros les dé. En el precio, pues está por abajo, muy por abajo de lo que es Calorex. Pero pues, bueno, estas son las características en general de este calentador. Bueno, pues creo que les acabo de presentar todos, ustedes tomarán la mejor decisión para hacer su adquisición o compra. Bueno, pues no me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Traten de investigar cuál es el calentador que les va a dar más prestaciones según las características de su hogar. Traten de trabajar siempre en un vino agradable, acompañados, cuando tengan tiempo. Tómenlo como un hobby y recuerden esto, pueden hacerlo en casa. Gracias.